¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta, aquí a Mayor Z Gaming y estoy en Novo Rubingel. Y no estoy solo porque dentro de poco se supone que me va a acompañar Juan Pasi porque hay solo cuatro jugadores aquí, estamos. Así que, rápido. Sí, en cuanto se quiera abrir el juego. En cuanto se quiera abrir, que no va a ser hoy. Lo normal es que cuando me meto en un juego empiezan a aparecer MGs, o sea, gente del clan por todos lados. Entonces, vamos a ver si Juanpa se puede meter antes de que lleguen. Bueno, de momento el mapa mola, o sea, es como mazo de grande. Tiene mazo de casas. Es como si fuera una especie de roleplay como en un huevo. O sea, vamos a ver si son habitables las casas. Voy a ver si puedo meterme en una. Molaría. A mí me gusta sobre todo el de la casa este. ¿Tú? Están cerradas las casas, pero tienen espacio dentro. O sea, se puede ver a través de la ventana. que tienen muebles y movidas. Entonces, mola un piñón. El mapa no está mal. O sea, es como mazo de simple, muy cuadriculado, pero mola. A ver cómo hacemos por aquí. O sea, es como supervivencia, pero no ya oleadas en un pasillo, sino realmente rollo rol. ¡Hostia, una niña! ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Toma, hostia! ¡Por sorra! Vale, ya está. ¡Una esa partida! Vale, que no quería entrar esto. Vale, conectándome. Sí, sí, pues no está malo. O sea, es simplito. Se nota que está en alfa y tal y toda la movida, pero como esto lo termine ya de una vez, o sea, va a estar muy, muy guapo. Tienen cosas que corregir, pero está muy bien. Vale, Grindale, alfa, BSP. Vale, está bajando el mapa. Va rapidito. Chan, 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 chan. Hostia, puta lavadora. Tete. Dad baño, dad baño. Vale, pues estamos aquí unos cuantos supervivientes. Cuatro en total. Y se acerca a Juanpa de refuerzo. Lo que no sé es, no me aparecen refuerzos. O sea, en plan, no pone que tenga que matar no sé cuánta gente o tal. No sé si será, a lo mejor, de misión, en lugar de, en plan, de mapa de oleadas. Vale, hay que ir a diferentes puntos, cumplir objetivos, sí, seguramente. Sí, pero no lo comprendo porque es como un mazo de abierto, entonces nada me impide el paso a ningún sitio. No sé, bueno, yo es que todavía no sé ni cómo es el mapa ni nada. Me estoy conectando todavía, pero no hay, yo qué sé, niveles superiores, alguna zona que no hayas explorado. Hay casas, es una zona residencial típico americana, ¿sabes? Entonces es como un mazo de survival. Imagínate el State of Decay, pero en primera persona. A ver, a ver si conecte. Vale, te da una rayita. Vale, yo en game. O sea, vale, encuentro zombies a través de la ventana y todo. Vale, ya estoy. Pero no encuentro objetos, o sea, tengo uno y, o sea, una tubería y da gracias. Y se acercan los zombies, tú. La tecla hecha para atrás, ahora la V, vale, ¿qué más cosas importantes hay aquí? Pues el 1 y el 2 para ver el menú y poco más. Coño, 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 que vienen los zombies, tú, que van a subir, que van a subir. Madre, 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 madre mía. Tú, joder, 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 me están hostiando los zombies. Tú, hay un niño rata inglés hablando. Sí, eso te dice, así. Joder, y encima, y encima te está hablando, tío, ¿sabes? Madre mía, chaval, que alguien me quite este pago de encima. Quiero romper la ventana, quiero saltar. Hay algo peor que un zombie aquí dentro, rápido, rápido. Que me va a seguir hablando en inglés. Porque que me hablen con un timbre agudo de voz, vale, que me hablen en inglés, vale, pero las dos cosas no, tío. O sea, no, no lo soporto, no lo soporto. No mata ni tan mal la mierda hecha esta, pensé que era puta mierda, pero hasta hace bien, ¿eh? No, 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 sí, 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 hace más de lo que parece. O sea, yo también pensaba lo mismo, pero no, no, reparte cosas finas. ¡Hostia, tú! ¡Su puta madre! ¿Por qué me habré metido en una casa con lo bien que estaba afuera? Y no hay ni una puta salida de emergencia ni polladas, o sea... A ver, tengo que esperar a que suban los zombies para cargarme los de uno en uno. Luego, no sé si sabes que ahora hay zombies soldados. Sí, es que no se muere, ¿sabes? Vale, pues luego también resulta algo interesante, es que cuando tú te cargas uno de esos soldados, pues te puede dar algo, te puede dar algo, te puede llegar. Creo que no todos te dan algo, pero alguno te deja munición o unas vendas o cosas así. Ah, bueno, igual, a ver si mato a alguno porque... Es que no sé si empieza con menos vida o algo porque salgo con la pantalla un poco negra, ¿eh? Eh... ¿un poco negra? A ver, te pueden haber pillado, te pueden haber pillado nada. No, pero según ha empezado, según ha empezado el mapa. Eso es rarísimo, nadie empieza con la vida baja. A ver si... Es raro, igual hay una fundación del mapa, no sé, pero... Lo venía un poco más oscuro de la cuenta. Chaval, esto está plagado. Tengo un zombie militar de estos de la Guardia Nacional. Delante, vale, salimos de la casa, salimos de la casa. Vámonos, 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 vámonos. Joder, estoy molido y esto está petado de zombies, tú. Oh my god, oh my god. Pégale a la cabeza, pégale a la cabeza. Me la he cargado, porque no spamea nada el cabrón este. A ver, no todos, te he dicho. Y además creo que... Tengo que darle a la E o algo para revisar el cuerpo. No, 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 no. No te líes, no te líes, ¿no? Vale, vale. Venga, estos dos por aquí. Es que de una nuca es fácil, pero cuando te rodean... Ya, 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 es que es eso. ¿Dónde estás, tío? Estoy en la casa de spameos, donde hemos salido. Donde pone DSA, así en verde, grande. DSA, así grande, en verde. Sí, es como un centro comercial, hay carritos. ¿Hay carritos? Sí, hay carritos de la compra, sí. Hay carritos, está Kaitlin y tal. Lo pillas, lo pillas, lo pillas, lo pillas, lo pillas. ¡Madre mía! ¡Lo pillas! Bien. Sí. Vale. Mierda. Ah, no, me ha acomodado esa perra. Vale, pues me acabo de cargar un zombie y veo una casa que se puede entrar. No sé si entrar aquí antes ya. Tengo puta Alzheimer, tampoco te puedo decir. ¡Hostia! ¡Un runner! Toma, puto runner. Tú, es que esto es la puta guerra mundial Z, te lo juro. Es que es enorme el mapa. Es que tardan más en morir estos putos soldados. ¿No hay otro arma mejor? A ver, que la chava estará mejor que otros armas, pero no sé aún así. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Hostia! ¡Un puto niño! ¡Un puto niño! ¡Un puto niño negro! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que se vea el contraste con el suelo. Mientras no sea un niño rata negro. Un niño rata negro. ¿Y eso cómo es, tío? ¡No, no! ¡Que me va a matar! ¡Que me va a matar! ¡No! Le he petado la cabeza. Le he petado la cabeza. Pero me estoy desangrando, tío. El puto niño negro me ha mordido los cojones. ¿No tienes una venda o algo? ¿Yo? ¿Una venda? Pero si este papá no tiene nada. ¿Qué es eso? No tiene ni cereales. Mira, tienes coches, tienes 40 putas casas, pero... ¡Hostia! Viene otro runner, viene otro runner, viene otro runner. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Fuera, fuera! Vale. Me lo he cargado, me lo he cargado. A ver. Hay una casa aquí. No sé si podré entrar. O sea, todas las casas tienen interior, pero... No sé si puedo meterme. Voy a mirar el centro comercial, a ver si hay algo que saquear. Joder, eso molaría un huevo, que lo hubiera. Hablando de cereales, estoy viendo aquí los putos cereales. Los fucking cereales, pues... Sí, sí, sí. Si os hablo de cereales... A ver si es verdad. ¡Ey, he entrado, he entrado, he entrado! Voy a cerrar la casa. No me encuentro seguro dejando la puerta abierta. Aunque si te digo la verdad, tampoco me siento seguro dentro de la casa. Seguro que hay algo. Yo aquí no me siento seguro en ningún sitio. Toma soldado que me he cargado. ¡Oh, my God! Hay zombies dentro, hay zombies dentro, hay zombies dentro, hay zombies dentro. Cierra la puerta, cierra la puerta. Un runner. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Putos zombies están por todos lados, están everywhere. Están everywhere, tío. ¿Qué? He muerto. Da igual, reaparezco en dos segundos. Yo estoy sacando máquinas buenas muertes con lacha, ¿eh? Eh, he salido con un mejor arma, tío. Vale, soy otro superviviente. Ya no me llames MayorCT, soy MayorCT2. Tengo una vida por cada canal. ¡Esto es mi casa! Sí, sí, totalmente. Ya lo veo, ya. ¡Joder! No, no, es que hay un montón de extranjeros de estos que hablan inglés y tal. Luego de rusos. ¡Dios mío, por Dios! Es insoportable, que se calle. Hostia, había pensado que era el X-Men Lobezno, tío, porque tiene la misma skin, ¿sabes? No, 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 no. El X-Men Lobezno no tiene esa puta voz, tío. ¡Que yo sepa! ¡Que yo sepa! ¿Vale? Pero es raro que no esté aquí, ¿eh? ¿Te acuerdas que siempre... Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando de un suscriptor que, bueno, pues siempre que entramos al Nombo Roaming Hell, pues se mete con nosotros. Entonces, pero vamos que... De hecho, muchos de vosotros que sigáis los vídeos de Nombo Roaming Hell del canal, seguro que os acordáis. Pero segurísimo. Pero vamos, que eso, que no sé, estará con su familia celebrando la Navidad y esas cosas en lugar de sobreviviendo en Apocalipsis Zombie como nosotros, que estamos aquí currando. Currando, joder. Tío, esto está puto lleno de zombies. ¿Tú dónde estás, tío? Estoy en la... Pues cargándome, voy por 31 con un puto hacha. Es decir, nada supero a estos, ¿sí? Pero que... Que estamos tres en una puta casa. Están ellos cerrándome la puerta y esperando que yo me cargue a todos los zombies. Me han dejado fuera. Hijos de puta. Están corriendo con la gacha, o sea, destrozando todo. No sé, yo me las piro aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Zombie! ¡Ay, ay, ay! Yo estoy cazando a los zombies. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Fuera! Dos muertes más y ya supero el primero. ¡Uy, uy, 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 uy! He esquivado, he esquivado, he esquivado. Vale. El... Hostia, esquivo y cuarto, ¿eh? Madre mía, yo es que, además, soy pro en este punto de juego porque además me suelo conocer los mapas y sé dónde están las armas. Pero como aquí no hay armas, pues... Pues, te jodes. Yo creo que estoy contento este. A ver... Vamos a ver, también soy pro porque sé jugar muy bien y sé matar muchos zombies, incluso con la última mierda que me den. Pero, claro, hay unos límites. Hostia, esta puta casa está toda ensangrentada, pero en plan de toda, 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 toda. ¿Dónde estás tú? Yo voy primero ahora. Pues... No sé, tío, porque como todo esto son cuadrantes... What the fuck? Ha hecho spawn aquí uno al lado. Hasta los soldados que... ¡Oh, no! ¡Puta madre! Paliza gitana, paliza gitana. Y ahora... Un... Tibaguin de estos buenos. Vaya, un zombie bugueado ahí, quiero matarle. ¿No has encontrado ni siquiera un objeto, aunque sea? He encontrado pistolas en balas. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Se van media hora buscando entre un puto vecindario y solo encuentran una pistola sin balas. Es que esto es de inmigrante. Estamos en las últimas. Joder, puto runner. Es que esto es como si fuera un vecindario, pero español, ¿sabes? O sea, no es como el vecindario a la americana de esto de encuentras una escopeta en cada cuarto, ¿sabes? Como cualquier otro mapa de Nomo Rooming Hell, que abres un cajón, hostia, a una UCI. Si fuese vecindario español estaría de todo el mundo aquí robando el puto wifi. Eso lo sabes bien, ¿eh? Eso lo sabes bien. Madre mía. Bueno, pues, a ver, me voy a meter en este centro comercial. Es que te lo juro, es como si fuera el State of Decay o el Infestation. Ah, este es el centro comercial, entonces es donde vengo ahora, ya. ¿Qué, qué, qué? Que yo venía de un centro comercial, aparecía ahí. Un hombre que ponía APSA, creo, letras verdes. Pues yo estoy echando un look a todo esto. No hay ni mierda, ¿eh? O sea, esto es como ir en Fallout, tío. Esto es todo súper apocalíptico, te lo juro. Me encanta este puto mapa. O sea, tiene un feeling cojonudo. Si solo le me tiran un poco más de armas, pero es que es súper realista, ¿no? No hay nada. A mí me encanta porque está chetado el hacha. O sea, no necesito más, el puto hacha. Es cierto, APSA. A ver, ¿quién está matando por aquí? Vale. Hostia, pero que aquí hay camiones y movidas y todo. Este mapa es puto enorme. Es puto enorme. Pero que hay un puente aquí que... Hay un puente, o sea... What the fuck, ¿a dónde lleva esto? Eso sí, hay una neblina de tres pares de cojones, ¿eh? Yo es que no veo nada, o sea, hay un mazo de niebla. Pero tú, ¿que esto es una puta ciudad? Que esto es una puta ciudad. Esto no acaba. Bueno, acaba aquí. Por lo menos ahí... Para salir zombies. Esta zona ya está bloqueada. Llevo 50 prácticamente ya y siguen saliendo. What the fuck, tío. Esto es enorme, esto es enorme. Aquí hay una casa llena de zombies. No sé si era de la que hablabas antes. Es posible. Es que fue en plan de... Hey, hay muchos zombies fuera. Me meto dentro y luego dentro... Hostia, no, mejor fuera. Mejor fuera. Estoy limpiando, estoy limpiando. Quedan ya menos de la mitad de los que había. Es que no me fío ni mierda de esa puta casa. Ni de otras por el estilo. No ponen todo es número máximo de enemigos, ¿no? Es que puedo estar matando aquí... No, no, sí, 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 sí. Es que esto es ilimitado. Es como si fuera, pues eso, roleplay. Bueno, yo de momento ya llevo la primera... O sea, es el primer puesto. Voy a seguir matando. Vale, pues yo estoy... Los niños ratas iris estos. Yo estoy en la gasolinera y en el restaurante dentro de la gasolinera. O sea... Hay putos baños. O sea, claro. Es que tú vas a cualquier otro mapa de No More Room in Hell y te tienen acostumbrado a que haya, pues yo qué sé, una pipa de encima del este. Luego cuatro cócteles molotov en la zona de las bebidas del bar. Todo es muy realista, ¿no? A ver, yo te digo una cosa. Pero yo estoy acostumbrado, ¿sabes? Como entro tarde, que quede ya... Que no haya nada. ...mierdas y me acostumbro a pegar con una tubería de mierda o con, ¿sabes? Con las sobras. Pero a ver, es que... A ver, el No More Room in Hell mola porque es realista en el rollo de que si tienes armas y toda la movida, pero no tienes, por ejemplo, mucha munición. Pero es que en el caso de este mapa es tan jodidamente realista que es que es eso. Te has encontrado una puta pistola y ya. Para de contar. Cuidado, no vayas a coger nada que esté mucho más roto. Es en plan, encuentras papel higiénico y bueno, ya eso... Pero sí que se agradecería, yo que sé, un par de vendas más o tal. Tú coges los cereales y tiras en el supermercado, que es lo único que han dejado los cereales. Yo creo, sinceramente, que este mapa todavía le falta trabajo. Que yo creo que el creador le querrá meter algo más. Pero vamos, con que le pongas poco más está perfecto. Sí, le falta igual, no sé, las casas, algo de munición, una escopeta, algo. Una escopeta por cada cuatro casas. Pero es que esto, ya te digo, parece un vecindario español. Como somos super putos hippies aquí en España, pues no tenemos ni medio cuchillo que valga ni mierda. No entiendo por qué dices lo de reaparición 5. Ah, espera, lo de izquierda que pone reaparición 5 es la vez que has reaparecido. ¿Reaparición 5? Sí, 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 son veces que hemos reaparecido, claro. Yo he reaparecido una vez. Y tenemos un delfín de mataquito por ahí. ¡Mataquito, manifiéstate! Sabemos que quieres hacer una aparición estelar. Está ahí, está ahí, lo sabemos. Lo que pasa es que no quiere interrumpir. Es tímido, es tímido. Es tímido, sí. Además, él solo se comunica por otros sonidos. Mira, le sigue, hijo de puta. Luego os preguntaréis por qué... Luego os preguntaréis por qué ese rollo de los delfines con mataquito. Pues por esto. Mira, acabo de matar a un zombie dentro de una casa y he encharcado todo un sofá de sangre. O sea, tú imagínate que luego dices, me quedo en esta casa. Pero es que está todo desangumentada de sangre de zombie. O sea, lo normal, ¿no? Joder. ¡Malditos testigos de Geova! ¡Muere! 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 ¿Eso es la derecha que pone 6? ¿Qué es? ¿El número de ronda o algo así? ¿Dónde pone 6? Dice lo de arriba a la derecha. No tengo ni idea. No tengo ni idea, tío. O sea, no tengo, la verdad, ni idea. A veces aparece y no sé qué es. O sea, es como una cuenta de muertes, pero no sé. Cuando me cargaba 60 y ponía 6. Igual es cada vez que mates a 10. No digo que no, porque como no tengo ni puta idea, tampoco lo voy a confirmar. ¡Joder! ¡El puto zombie está atacadoble! ¿O cómo va esto? Me cago en la leche. Me ha pegado zarpazos ahí. ¡Delfines zombies! ¡Delfines zombies! Esto me recuerda a lo de Fist of Jesus en plan de... ¡Fariseos zombies! ¡Róbanos zombies! ¡Cowboys zombies! Hostia, es una pistola. Tendrá munición, tendrá munición. ¡Joder! Da más puto miedo el juego con esos sonidos de delfín que sin ellos, ¿eh? Ya te digo. ¡Mierda, mierda! Hostia. ¡Delfines zombies! Mira, se ha hecho... Se ha manifestado. El canario se ha manifestado. Negra y vendas, vale. Ya estoy jodido. Tengo la pantalla negra y vendas. He oído negra y vendas. Y yo creía que te habías encontrado una negra, ¿sabes? Ahí está. Toma. Me he cargado todo el pavo y... Iba a decir... Mira, por abrir la boca. Iba a decir... Aquí estas casas no tienen ordenador ni nada. Y me meten una y toma. ¡Pam! La primera en la boca. Toma un ordenador. Pero eso sí, este ordenador es de pantalla de tubo, ¿eh? Ojito al dato. Me hace gracia todos estos juegos que son así nuevos, pero que tienen ordenadores de hace en plan de 10 años. Vale. Oye, pues está guapo esto. Lo que pasa es que no tiene fin. No tiene fin el puto mapa. No tiene delfín. Si fuera un poco más persistente en el palo de, yo que sé, poder coger y empalmar tampoco. Cuando pones palos en una puta puerta, coño. Sí, en lo de fortificar o... Sí, como XD al cuadrado. Pues eso. Yo que sé, cositas, interacción, es lo único que le falta. Pero el mapa está cojonudo. No quiero minimizar el juego porque luego se me petas. Que se te peta. Hemos hablado de empalar y ahora de petar. Esto de las cosas se vuelve muy turbia, ¿eh? Sí, empalmar. Ya tú sabes. ¿Y esto qué es? ¿Esto es un parque, pero está cerrado o qué? What? Sí, tiene límite el mapa, pero es enorme. Es enorme el puto mapa. O sea, tiene límite, pero joder. Pues mira, me he encontrado a zombi. Le voy a meter todo este puto palo en la cabeza. Mierda, me han cambiado la hacha por una mierda de llave inglesa que no mata nada. ¿Eso te pasa por irte? Este, una escopeta, una escopeta. Dime que tiene munición. ¿Eh, eh, eh? ¿Hay más zona por aquí? Ah, no, pero por aquí ya no se puede pasar. Ah, aquí ya está bloqueado. Es como si estuvieran haciendo el mapa poco a poco, en plan para hacerlo súper enorme. Y por eso todavía le falta un poco de detalle. Porque es que es jodidamente enorme. Hostia, un rar, un rar, un rar, un rar, un rar. Espera, hay un tío que ha salido con un arma. Hay un tío que ha encontrado un arma. What the fuck? Yo tengo un arma ahora. Estoy escuchando disparos. Soy yo. Tengo un escopete. ¿Dónde estás? ¿Dónde la has pillado? No sé, estaba tirada en un jardín. Joder, chaval. Que al final, al final va a ser el puto mapa perfecto, ¿eh? Es que tiene, pero tiene poquísimo. Es en plan... Putas rebajas, Tete. Pues como que no. Joder, joder. Un hacha, chaval. Y un cuchillo, hostia. Y una pistola, pero bueno. ¿Qué me encontré aquí? Esto es de muertos porque hay por el zona. Ah, pero sin munición. Qué puta mierda. Eh, 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 eh. Hay un pavo con una pistola. ¿No será que está alguno utilizando trampas y está sacando armas? ¿Sin plan Roger Spawn? No creo, no creo que sean tan cerdos. En serio, cambio esta escopeta por un hacha. Porque sé que me quedan... Vale, ya no me quedan. Vale, pues yo tengo un hacha. Si quieres te doy la mía. Ah, no, pues no te doy nada porque he muerto. Pues dime dónde has muerto, entonces... Dice, ¿dónde? Estoy aquí justo. Un puto manco, dice. Te reviento, payaso. Ya, ahora salgo con un cuchillo. Lo que me hace gracia del cuchillo es la animación que tiene el juego cuando corres. Que es en plan, corres como un agente de Matrix. En plan de... Joder, me han entrado ganas de ver la película de Matrix ahora. Me cago en Dios. Volvemos a vernos, señor Anderson. Es que era la puta polla. Qué pena que no haya más películas de eso porque era genial. Hostia, ¿una pistola? What the fuck? ¿Y esto? A ver. En serio, que me estaba matando y ahora de repente... Mira, me estaba echando hacia atrás gentilmente solo para... Yo qué sé, por echarme hacia atrás. Y de repente veo cómo estoy esquivando sin quererlo tres zombies lentamente con Swag. En plan de... Es esquivar a lo Michael Jackson. Yo lo veo. A ver, ¿dónde estás? Que te rescato. Venga, 83 muertes que llevo ya. Estoy en fire. Estoy en brasas. Estoy en inferno. Es que hay puntos también, pero estamos destrozándolos, ¿eh? Pero mira cuántos puntos zombie hay, tío. Que esto no se acaba. Son los iguales, ¿eh? Esto no se acaba. Sí, estos últimos han sido clones, los tres. Toma. Están destrozándolos, tío. ¡Ah! Es una mordida, eso. Toma, otro menos. Zoom generator. Es alemán. Dice que vayamos al generador. ¿Qué generador? ¿Y el generador está en...? Claro, es que es lo que te digo. Digo, ¿qué generador? Es que no sé. Es que me den un mapa ya. Voy a frutería, al generador, a la tienda de cómics. Y a lo que tú quieras. Ya tú sabes, papi. Guiño, guiño, codo, codo, pene, pene. Vamos al burdel zombie aquí. Al burdel zombie. Oye, pues si se dejan. Sería como follar con la regla, o sea, tampoco. Esas te la comen bien, te la arrancan de un mordisco. Tienen hambre. Ay. Como las de estas radio. Mierda, mierda, mierda. ¿Eh? ¿Qué coño pasa? Han pegado un poco a... A ver, espera. Que no salgan venas. Que no salgan venas. Que no salgan venas. En plan, se hincha la vena como cuando se hipertrofia musculando. Dicen... ¡No! ¿Por qué a mí...? ¿Una urtina en el suelo? A ver. ¿Una urtina en el suelo? Lo típico, lo típico. No encuentras nada por ningún puto sitio y luego una urtina en el suelo. Ahí va. Esa munición. Qué típico. ¿Qué te creías? ¿Qué te creías? ¿Te vas a encontrar aquí munición? Anda, vete por ahí. Lo mejor que tengo yo realmente ahora mismo, y todo el mundo lo sabe, es un puto mechero. Yeah. Vamos. 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 La verdad, ya parece que también con el mechero. Vamos. ¡Toma, hostia! Puñetazo, puñetazo. La del mechero. Toma. Te vas a romper la boca, cabrón. Te vas a romper la boca. Paz. ¡No! 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 ¡Hostia, hostia! Que se ha encargado este pavo. Cerramos la casa y... ¡Hostia! Que estoy totalmente rodeado. Me cago en Dios. Me cago en Dios. ¡Wow! Yo tengo un grupillo aquí. Dame una granada o algo. Dame una granada. En plan, ¡toma! En plan, película de acción. Te la paso. Es que tú ves todo lo que estoy viendo yo, ¿no? Eh... Sí, sí, o sea... Ahora sí. Sí, o sea, está invadido. Es lo que se llama una infestación. Puto apocalipsis, tete. Me encanta este puto vídeo. Quiero que sea muy especial. Quiero que sea muy puto especial porque es que el mapa me parece totalmente diferente a cualquier otro que haya jugado en mi puta vida. Es como un juego de survival, de verdad, pero en plan de primera persona. Porque he visto de survival, pero de tercera persona. En plan, pues ya te digo, State of Decay, por ejemplo. Pero este me mola un huevo. Y se puede hacer súper largo. O sea, esto no acaba. O sea, puedes estar aquí jugando dos o tres putas horas. Que esto sigue ahí. Yo estoy haciendo aquí de ADC porque me estoy dando toda la muerte. De ADC. Yo sé, yo soy el suporo. ¿Cómo va eso? Por eso menos. Toma, hostias. Toma, hostias. ¡Oh! Espera, machetazo. Ese es el... Y... ¡WATO! ¡WATO! Joder, es que cada vez más putos están muy sencillos. Un gankeo, va, bueno. ¡Una nuke, por favor! ¿Dónde está? Dice IDE. ¿I, IDE o IDE? Una de dos. IDE, IDE. Mi inglés playero. A ver cómo era esto. Se ajustaba aquí la pala y atacamos con el pico. Es una de las pocas veces que he utilizado esta pala en un gameplay. ¡Toma, hostia! ¡Toma! ¡Pega lo suyo, eh! Parece que no, pero... ¡Hostia! Que me dan por detrás aquí. Que te dan por detrás. A ver, eso no es un problema. El problema es que te guste. No, no me gusta porque me han salido venas. Me cago en la puta. ¡Te han salido venas! Te han reventado desde el OGT. Me han dado bien. ¡Madre mía! ¡Hasta mierda! Vale, hashtag. A Juanpa le han dado bien. Me ha salido esta vez. ¡Eh, eh! ¿Se puede decir que te ha dado el venazo? ¡No! ¡He muerto! ¡He muerto! Quiero llegar hasta las 100 muertes antes de morir. ¡He muerto! ¡Ey! Y reaparezco con otra pala. Pero esta no es la pala buena. Esta es la pala mala. Es la pala de cavar. ¡Eh! ¡Ha salido un pavo con un MP40! ¡What the fuck! ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero unas pastis! ¡Unas pastis! ¡Puto drogadicto! ¡Puto drogadicto! ¡Qué asco que me das! ¡Ya está! ¡Desuscribiros del canal de Juanpa! ¡Po drogadicto! ¡Por llegar a las 100 muertes ya! ¡A ver! ¡Eh, eh! Que yo voy recortando, ¿eh? Voy recortando. ¡Tres muertes más me encaje! ¡Aguantad un poquito más menos! ¡Toma! ¡No me robes las fuertes, cabrón! ¡Deja de hacerme caeces! ¡Toma! Palazo en la cabeza. ¡Hazme caeces! ¡Hostia! Y sigue habiendo zombies aquí en la gasolinera. ¡Mola un huevo! ¡Mola un huevo! Porque, claro, tú limpias un sitio, vuelves y hay más zombies ahí. Y, de hecho, cuando estaba en la gasolinera no había nadie. ¡Mola un piñón, tío! O sea, este mapa, yo te digo, tiene unas cuantas faltas importantes, pero también tiene unos cuantos puntatos de la rehostia. ¿Pero qué lleva a Austin ya? Ya está. ¡Ay, fardando! Puto Juanpa, qué asco. Ya está. Es que, a ver, yo me lo estoy tomando como en plan rollo survival. Si me encuentro uno, le mato y ya. Pero estoy buscando cosas y explorando. Y tú estás, no, en plan de... En plan de a ver cuántos me llevo. ¡Bien! Sí, sí, como Gimble y Legolas en el abismo de Helm. Pues no veo nada ya, ¿eh? O sea, tengo la pantalla negra llena de venas. O sea, me voy a echar un escupitajo a la pantalla para limpiar. ¡Ay! Es negra llena de venas. Hostia, es que me han dado otra vida extra. Es en plan... No, no, es que, a ver, se puede malentender cuando Juanpa dice que ha encontrado... Que solo ve una negra llena de venas, o sea... ¡Encontré una pistola con 16 balas! ¡Soy puto Dios! Estaba en el suelo, en plan detrás de un jardín. ¡Qué cabrón! Dios existe. Me acaba de iluminar con su presencia. Es un carrito a la compra. Un carrito a la compra, atropellando gente. ¿Qué es esto aquí? El... El... ¿Cómo se llamaba? El... 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 Este es un hacha en suelo aquí. Sí, 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 sí. ¡Yo! Como una manquita munición. A ver, os vais a cagar. Vais a ver lo que es un mayorcete con una pistola. Es que ahora se me hace hasta súper único el llevar una pistola, ¿sabes? Una pistola de mierda que en una partida normal dices... ¡Buah! Prefiero la escopeta. Aquí dices... ¡Oh, sí, dame dos! Voy a encontrar hacha y ya estoy feliz. Tengo el puto hacha. Yo sí que soy feliz. Tengo para matarme 15 zombies. ¡What the fuck! He fallado. Los que sea con esto. Ya está. Aquí fardando, ¿eh? El tengo... Ojalá se te... Se te rompa la hacha. Por cabrón. Dame munición para la santa. Dame un filo nuevo. Toma, hostia. Me dan ganas de hacer esto de dynamic entry y entrar a puto saco en una casa. Pero... Una pistola con 12 balas, no sé las que tendrás. Pero me gastaría la munición mazo de rápido. Espera un momento. Ah, no. Aquí... ¡Uah! ¡Un runner! ¡Un runner! ¡No! Ya está. Tomad por culo. Gracias, Pipa. Gracias, Pipa. Eres muy buena amiga. Y esto... Esto... Espera a ver si explota. A ver si explota. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Luego me alejo un poco y le pego cuatro tiros. Vale, pues no explota. Típica lógica de películas. Pues vale, en el juego no va, ¿no? Espera, a ver. Yo no entiendo eso. A ver, lo de bajas pone a la derecha. O sea, que he muerto dos veces. Pero lo de reparición, que es el número de vidas extra que tengo. No sé, que cosa más rara. No me líes la cabeza. Yo estaba muy bien aquí sobreviviendo. Hasta que tú miraste los números. Toma, hostia. ¡Jopo! Preparados. ¡Uh, uh! De revés, como Nadal. Vamos ahí. Toma palazo. En la puta cabeza. Y ahora... Oh, me he quedado sin munición. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Jopo! Toma pala en la cabeza. Toma tú también. ¡Madre! ¡Pimba! ¡Ey! Tú no muerdas, ¿eh? Esto... ¿Te lo comes tú también? Esta palita la preparamos. Mira, mira, mira. ¿Quieres besar la palita? ¿Quieres besar la palita? ¡Bes a la palita! ¡Bes a la palita! ¡Toma, hostia! ¡Vamos a ello! ¡Joder! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Bua! Es un cargamento, pero de medicinas, agua y polladas varias. A mí danme un cargamento de armas. De los que molan. Es en plan... Estás en una isla desierta. Te vienen a ayudar antes de recogerte. Y te dieron un cargamento de armas, ¿no? En plan, para que ca... Un cargamento de artorchas. Si hago esto con un hache, ya con una antorcha... Tú y las antorchas, cabrón. Ya se me ha olvidado. ¡Qué verdad! El banco grafa que igual vuelve estos días. Si Basque termina el server, es posible. Vamos a ver. ¿Qué son estos cabrones ya? A ver qué encuentro por aquí. Aparte de un soldadito. Que no tiene pinta de estar muy feliz. Espérate. ¿Quieres que te reviente? ¿Quieres que te reviente? ¿Tú quieres que te reviente, no? ¡Mira la palita! ¡Mira la palita! ¡Tres, dos, uno! ¡Patata! A tomar por culo. Oye, que me han rodeado aquí. Ya no puedo salir. Ya no hay puerta. Pues solo te queda una oportunidad. Lucharlo. Voy a cerrar la puerta. Si estoy aquí... Me voy a quedar en esta casa. Una puerta. Una puerta a base de... ¡Lol! ¡Lol! Los zombies han aprendido a abrir puertas. ¡Estamos fuked! ¡Estamos fuked! Cierra la del baño. Ah, no se puede cerrar. Primero empezar los bracerraptores en cuerdas y par. ¡Madre mía! Sí, sí, sí. ¿Te imaginas que van por todas las sagas aprendiendo a hacer cosas? O sea, terminan hasta los Stormtroopers de Star Wars haciendo algo. Te van a quitar el canal a los zombies ya. Van a hacer vídeo renderizado. ¡Oh, my God! Mira, el zombie por la ventana. Parece que está hablando otro zombie. Toma, hostia. Es que no mueren ya. Ni con el puto hacha. ¿Qué pasa? ¿Están topados los zombies o qué? ¡Guau! Se han tomado Monster. En plan, son zombies con Red Bull. ¡Ahí va un machete! ¡Un machete! Soy feliz. Con esto ataco mucho más rápido. Hostia, me veo un error en el Hazard Wars que está actualizándose. Casi me saca del juego y, o sea... Es que me lo he podido liar, ¿eh? Pero creo que hay una casa en plan rollo un poco como en japonés. Venga, a ver qué... Me voy a poder liar, cabrones. ¿Qué puedo hacer ahora? Porque estas casas parecen todas iguales, pero realmente no lo son. Entonces, me pierdo, tío. O sea, ya he pasado por aquí antes, pero no sé dónde estoy realmente. O sea... Es perfecto para perderse este puto mapa. Yo estoy donde... ¡Guau! 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 Pues me meto ya ahí. ¡Guau! ¡Otra casa! ¡Otra casa! Vamos a ver qué hay en esta casa. Vale, pues de momento nada importante. ¡Hostia! No me jodas que van a entrar en esta casa. Yo voy a cerrar la puerta. No creo que entren. Vale. ¿Esta es la casa del ordenador? Vale. Aquí ya está. Aquí ya está. Vamos a ver arriba. Y arriba creo que también ha estado. Veamos. Camas. Un sofá. Tío, ¿qué avistaciones más tristes, coño? Es un poco limitado esto. Madre mía. ¿Quieres un hotel de cinco estrellas aquí o qué? No, totalmente, tío. O sea, de esto a mi cuarto hay un buen trecho. Teno de sangre, ¿no? Hay en plan de un apocalipsis zombie. O sea, es que ha habido un apocalipsis zombie. Han muerto todos. Y también les han robado y desvalijado las casas. Yo lo veo. Pero mira qué puta televisión. Si parece que estamos en los años 80, joder. Es un apocalipsis retro. Hostia, es que estoy limpiando esta zona de todo. Me cago la leche. ¿Y ese escopetazo que estoy oyendo? No sé, es alguien que me está intentando hacer KSs. ¿KSs? Sí, sí. O sea, que... Bueno, ojalá se le acaben las balas. Que a mí no se me acaben las balas desde el hacha. Vamos a ver qué por aquí. A ver en este mapa. He encontrado una nueva casa. ¿Vale? Es muy open concept. Y luego tiene un puto pasillo mazo de creepy. Vale, tiene baño. O sea, esta aparece en plan de... ¡Hostia! ¿Esto qué coño es tú? Ven, otra vez en la casa. ¡Lol! ¡Lol! Una habitación que es todo puto pasillo. ¿What the fuck? ¡Qué mierda de diseño! Será un super armario. Joder, de verdad. Están las putas venas de bola estas. Aquí que vengan los de... Modificar edificios estos de la tele. Y se pongan a manarse la obra. Porque esto no me mola. Solo el baño merece la pena. O sea, es nueva construcción y está fatalmente diseñado. Dislike. Bueno, y el tobogán de madera que este es para rasparte todo el puto culo, ¿sabes? ¡Ay, la madre del amor hermoso, chaval! ¡Joder! ¡Qué tobogán más de mi grande! Es que te lo juro. Parece que estamos en los años 80. O peor. 70 si me apuras. Finales de los 70. Es todo mazo de gitano. Hay más zombies y más veras. Es la crisis del petróleo con zombies. ¡Ay, madre mía! La gran depresión. ¿Tú dónde estás? Yo estoy igual a punto de quemarla ya. Es que la depresión me va a venir a mí, pero de ver la mierda de casas que se gastan en este barrio. O sea, ¡qué puto asco! Vale, que... ¡Joder! A ver, voy a ver si te puedo encontrar. Voy a ver si te puedo encontrar. Si estoy ya... Me quedan 5 segundos de vida. O yo que sé, 20. 5 segundos de vida. O sea, tengo una pantalla llena de venas ya. ¿Cómo es? La película esa 59 segundos se llama o cómo? 60 segundos, creo. La de coches, ¿no? ¡Ahora me vas a corregir! ¡Te reviento, payaso! Vale, me he encontrado otra pistola. Supongo que será la que... Vale, pues voy a llegar a los 150 esta vez. No hay munición, no hay munición. A ver. Venga... ¿Dónde estás, dónde estás, Juanpa? Es que además hay como 5 personas jugando, pero no nos vemos. O sea, como es enorme este puto sitio, te encuentras mazo de... ...súper solo, a no ser que vayas con todo el equipo a posta. Mira, mira, mira. Esta me va a dedicar un baile. A tomar por culo, a tomar por culo ya, hombre. Fursia. Ya está. Mira, mira. Todo el mundo aquí a trinchar una grasa. Este anda en plan de conde... Madre mía. Ya está. Niquelado. Hostia. La casa del PC, este. Ahí llama la atención. Salen de estas casas ahora. Hostia puta, chaval. Yo me metí antes en un puto y me he puesto ahí las gotas. Oh my god. Es que te metes en una casa para protegerte o para que te cacen. Es que tienes que estar todo el rato en puto movimiento. Te lo digo. ¿Es que es eso una poción o qué? Una poción, sí. ¡Una poti de vida! ¡Dios mío! ¡Sí, me va a salvar del apocalipsis! ¡Rápido! En fin, vamos a salir de esta casa porque es que... Hostias, hostias, hostias. Guarda de aquí. ¡Hostias! A ver, ¿qué es esto? Vale, nada. Yo ahí lo he quedado. Vale, aquí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No sé si sigo un runner. O sea, o muchos pegando muchas... Muchos golpes de pierna en el suelo. Vamos a ver por aquí. Vale, nada nuevo. Nada interesante. O sea, estas putas casas, o sea, no tienen nada. O sea, los supervivientes... ¡Cuál! Puta buhardilla oscura de los cojones. Bueno, aquí por lo menos esto es más agradable. Pero está pelado también. O sea, se han llevado hasta los putos libros. O sea, de esto... O sea, de esto que... El hacha, tío. De esto que sale un apocalipsis zombie y tú dices... ¡Rápido! ¡Corre! ¡Cóge lo esencial! ¡Todo! Vamos a ver qué mete más. ¡Vámonos, tío! ¿El hacha o la tubería esta? El hacha mete más, claro. No, no, espera. ¿El cuchillo o la tubería? Cuchillo, cuchillo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me están atacando aquí en Botorronas. ¿Pero dónde? A ver, descríbeme el sitio. ¿Dónde estás? La mierda. Son casas donde estaba el PC ese viejo. ¡Joder! A saber dónde pilla eso ya. ¡Hostia, hostia! ¡La carga, la carga! Vale, me he encontrado con otros. Tengo a dos supervivientes aquí. Estamos en la zona de la gasolinera. Vale. Es que dando una puntuación a la gente ya. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Es que, tío, eres un puto viciado y encima te metes a saco contra todos y solo, o sea. ¿Para compartir? ¿Para qué? Pero a ver, que esto se trata de sobrevivir, insensato. Te estás jugando a la vida. Que sobrevivan los zombies. Yo estoy cazándolos ya. Eres un locardo. Voy a irme por la parte de abajo. A ver qué veo por aquí. Es una puta autopista. ¿Te imaginas que me encuentro zombies en la autopista o en plan de me atropella un coche? Sería mazo de gracioso. Joder, es que ya no mueren con la palanca esta. ¿Dónde está mi hacha? Me he separado de los demás. Me he separado de los demás. Tiro mi hacha. O sea, esto es en plan de superrealista, ¿no? En plan ahí andando por la autopista totalmente solo. A ver cuándo llego a la otra ciudad. ¡Ay, la madre! A ver, es que se juntan encima. Oye, pues un juego así molaría un piñón, ¿eh? Aunque para un juego así ya tenemos este juego. Que lo estamos jugando ahora mismo. Yo creo que aparecemos con menos vida porque la pantalla está un poco oscura para empezar ya. A ver, a ver. No creo que no. Que no. Que eso sea tu rollo, tío. Que te estás rayando la puta cabeza. Ya van así. O sea, empieza a haber ya muchos por aquí, ¿eh? Que a lo mejor es que nada más salir te pegan un mordisco. Que eso puede ser. No, no, no. O sea, aparezco ya con la pantalla un poco oscurita. Le están timando a Juanpa. Es el único. A mí me... Yo qué sé. Igual me dan un bonus de ataque pero a cambio de vida, ¿verdad? Es lo que sé. A saber. A ver, a ver. Dime que eso no es un puto túnel. Dime que eso no es un puto túnel. Vale, ahora hay coches. Es un túnel. Oh, Dios mío. Oh, Dios. El ataque se ha manifestado. No, no, no. Hay coches. Hay coches tirados. Hay coches tirados. Hechos mierda, tal. Manchas de sangre. Mierda. Vale. Mierda, mierda. Hay como restos de un atasco ahí en plan tope apocalíptico. No me han dado. O sea, ¿tú sabes lo que molaría un mundo de rol en plan de Resident Evil y movidas? Joder, estaría muy guapo. Vale, aquí había uno muerto con un maletín o algo. Vale, voy a seguir investigando. LOL. LOL, 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 LOL. No es posible. No es puto posible. LOL. En contra... ¿What? Que salen camiones y te puedes subir a ellos en plan... No sé si es un objetivo o algo. O sea, salen marcados, ¿sabes? Hostia, salí con una metreadora, ¿eh? Pero es que no sé. O sea, son los típicos camiones de objetivo que te llevan de un lado al otro o tal. Pero... ¡Oh! LOL, 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 LOL. Que estoy conduciendo un puto coche, chaval. Pues ven por aquí que te llevas todos. ¡Tengo un puto camión! ¡Tengo un puto camión! Ven aquí, ven aquí. ¡Madre mía, chaval! ¿Dónde ves una recta infinita de zombies? Ahí estoy yo, al extremo del todo. LOL, 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 LOL. ¡Qué guapada, qué guapada! ¡Voy a por vosotros! ¡Voy a por vosotros! ¡Han llegado los refuerzos, chaval! Un puto coche... 170 llevo ya. Un puto coche en el Lomo Rubingel. Y bueno, ya el delfín de Mataquito. Por supuesto, no podía faltar. ¡Qué guapo el puto mapa, chaval! ¡Ha merecido la pena estar buscando por ahí! ¡Ah, qué visión! ¡Tú tienes muertes, pero yo tengo un puto camión! ¡Envídiame! ¡Envídiame! Sí, sí, sí. Pues voy a por la gasolinera. O sea, que tampoco te preocupes. Llego una palanca esta. ¡Ah, mierda, mierda! Me va a costar girar. ¡Me cago en Dios! Que es que... ¡Oh! Me ha atascado, me ha atascado, me ha atascado. Me ha atascado, me ha atascado. A ver, a ver, a ver. Eso es, eso es. Ahí, ahí, ahí. Venga, 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 venga. ¡Eh! ¡Ah, ah, ah! No, es que... ¡Hostia, que esto es lo que había que hacer! Había que coger el camión y coger... Desde el camión... Eh... Supplies o no sé qué pollas, o sea... Eh... Suministros. Sí, eh... Voy a ver si puedo atropellar a los zombies. Pues yo no sé qué suministros voy a coger, o sea... Estoy con una puta tubería de baño, tío. Vale, pues... ¡Hola, chavales! ¡Ha llegado el autobús del colegio! Oye, por ejemplo, me quería hacer la tristras... ¿No me ves? No. ¡Si llevo un puto camión enorme, tío! Pues yo estoy donde están todos los putos zombies aquí. ¡Que llevo un puto camión! ¡Lol! ¡Lol! ¡Este sigo sin ver! A ti y a tu camión. Eh, ¿por qué me he parado? ¿Por qué me he parado? No me estará cazando un zombie, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Vale, he salido del camión, tío. ¡Mola un huevo! ¡Mola un piñón esto! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! A ver, a ver, a ver. Vuelvo a subir, vuelvo a subir. Hay un camión ahí, pero... No sé si es el que dices. Es un no-tocho, ¿sabes? No, 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 no. A ver, me estoy moviendo, ¿sabes? O sea... Ah, no, no. Es que este está separado. No sé si me dices. ¡Yupi! ¡Ja, ja! A ver, quiero alguna canción de autobús. O sea... Venga. ¿Cómo? Viva nuestro conductor. Conductor, conductor, conductor. ¿Eso te sirve, no? Me vale, me vale. Estoy contando cosas interesantes. Es que es mejor, ¿la tubería o el bate? Yo diría que el bate, la tubería es la mayor mierda del juego, yo creo. Pues con esa le he cargado los... ¡La caja, la caja! ¡La caja, la caja! Es que me siento feliz solo... Me siento feliz solo dando vueltas con el puto camión, tío. O sea... Es súper emigrante, pero... Pero me vale. Soy feliz. Soy feliz dando vueltas con el puto camión. Y atropellando zombies. ¡Toma, hostia! ¡Pa, pa, pa! Estoy en un supermercado. Pues vale, te acabo de ver. ¡Oh, my God! Que me he chocado, ¿no? Me he chocado, creo que me he chocado. Es que creo que se ha atropiado a uno. Están muertos, pero están muriendo. El hacha. El hacha. Tengo el hacha. A ver, el hacha, ¿dónde está? Aquí está. ¿Dónde estáis? Es que creo que se ha atropiado a uno. ¡Eh! ¡Hay otro que se ha cogido el otro camión! ¡Tenemos dos camiones! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Voy a lo otro un poquito más. Es que paro de vosotros. ¡Eh, eh, eh! ¿Me han quitado el camión ahora o qué pasa? No puedo entrar. No puedo entrar. Espérate. Que hay un zombie aquí atacando. ¡Alca! Es que se ha bugueado el puto zombie ahí. ¡No, ya estoy en el camión! ¡Venga! ¡Venga! ¡Convoy! 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 ¡Hostia! Y aparca delante mío. ¿Será capullo? No me atropelléis, cabrón. No me atropelléis. Espera, espera, espera. A ver. Hay un zombie atrás. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver, a ver. O sea... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cojones! ¿Pero cómo me ha matado así de repente? A ver, fuera. Fuera del radio de acción del camión. No, espera. Espera. No ha sido el zombie. Me ha estropellado vosotros. Que no. Que no. Que esto es mentira. Que esto es mentira. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Que tengo muchos zombies delante! ¿Pero se les mata atropellándoles? O sea, voy a bajarme para comprobarlo. Creo que no, ¿eh? O sí. O sí, aparte. Creo que aparte sí. Pero aparte no. A mí antes tenía toda la vida y me ha matado... Con el camión estercado. Y así que... A mí que... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Luchemos, luchemos, luchemos! ¡Hay que salvar al camión! Este gameplay es la puta polla. ¡Dándole un buen like! En serio. Tiene que ser el más visto de todos los que he hecho de No More Room in Hell. Es la repollísima. La repollísima aventura retro de Survival. O sea, es que puede tener ese título fácilmente. Entre los camiones y los ordenadores de los años 90. ¡Hostia! ¡Están cargándose los camiones! ¡Están atacando a los camiones! ¿Cómo? ¡Eh, eh! ¡He conseguido vendas! De un soldado. Yo también tenía. Bueno, tenía. Pero también me mataron. Me maté a un puto camión, creo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se está intentando cargar el camión. ¡Lol, lol, lol! ¡Morir, bellacos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, te cubro la espalda, entonces. No hace falta. Ya me los he encargado a todos yo. A todos, todos no, ¿eh? ¿A quién queda? Por aquí unos cuatro rebeldes. Nada. Hacemos la del buka, ¿qué? Toma, hostia. Toma, hostia. Toma, hostia. Toma, hostia, he dicho. He dicho toma, hostia. ¡Eh, que se llevan mi camión! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Mi camión! ¡Mi camión! ¡Mi camión! Que no, que estoy matado. Que estoy matado de enfrentarme a tantos zombies. ¿Cuál es la tecla de subirla, eh? A ver, a ver. No, por la escalera puedes hacerlo sin problemas. A ver. Ah, vale, vale. ¡Eh, me meto en otro camión! Voy a seguirle, voy a seguirle. ¡Hola, buenas! ¡Pum! ¡Me he chocado con él! Tú, que es que me parece una carrera de rally. ¡Lol! Pues estoy ganando en la carrera. Yo estoy... ¿Qué? Tienen las ruedas pinchadas en el puto camión. Lo malo es que no puedo... ¡Hostia! Acabo de darle a la sirena, tío. ¡Lol! Lo malo es que no puedo girarme la vista como si fuera el battlefield. Hostia, pensé que me habían salido buenas, pero era un puto bug del juego, que sabían unas tejas ahí mal. That bug, that bug. ¡Eh! ¡Oh, oh! A lo mejor es esto lo que tengo que pillar. ¿Estos son los suministros? A ver. Sí, sí, sí. Es posible, es posible. ¡Hostia! Que hay armas aquí arriba y todo. ¡What! Putos zombies. A ver, voy a... Pues ahí retarme. La generación de mortales es más insensata que la anterior. A ver. Tengo munición en esta pipa. No. ¡Eh, eh, eh! Llevar todas las cajas estas guapas hacia arriba. A ver. O sea, creo que hay que recoger esto. Sí, sí. Creo que hay que recoger esto y llevarlo a los camiones. Arriba. O sea, creo que ese es el objetivo. ¡Gol! ¡Wow! 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 ¡Salta! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Tío, que he descubierto la munición. Que está encima de los camiones. ¡Sí, tío! Abres y te salta la munición. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Todos son los putos camiones. ¡What the... Pero se han muerto todos los que estaban protegiendo. Solamente quedó yo. ¡Wow! Ha explotado el camión. Ha explotado el camión. ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Oh, no! ¡Oh! Hemos muerto. Ha explotado el camión de munición. Justo cuando hemos encontrado la solución. A todo esto. Pero ha estado guapísimo todo lo que hemos jugado. Nos han cazado los zombies. Pero ha sido una experiencia inolvidable. Espera. Tengo ganas de darle al otro camión. A ver si tiene munición de encima. Tengo que verlo. Tengo que verlo. Creo que no. Creo que no. Pero hay que probar. Hay que probar. Es que creo que un camión es para cada cosa diferente. Aunque no lo tengo muy seguro. Muy seguro. Dios mío. Dios mío. ¡Eh! Que se va el puto camión. Que encima está todo derrampando. ¡Wow! Hay fuego, tú. De la puta explosión del otro camión. ¿What the fuck? La que habéis liado. La que habéis liado. ¡Hala, hala! Venga. Minutos de prórroga. Minutos de prórroga en el gameplay. Venga. Arriba. Arriba. ¿Por qué no puedo subir? ¿Por qué no puedo subir, tío? O sea, ¿estamos intentando subir todos o cómo va esto? Yo no he puto de zombies. No, es que el otro camión... Dios mío. La que hemos liado. ¡What the fuck! Ha explotado también. Ha petado también. Los zombies se lo han cargado. ¡Oh! Hemos perdido. Hemos perdido. Porque hemos perdido a los dos camiones. ¿Cómo voy a perder con 200 muertes? ¿Cómo voy a perder con 200 muertes? ¡Oh, Dios mío! Los supervivientes han sido vencidos. Bueno, pues ahí está. Espero que os haya gustado. Metedle 40 likes a este vídeo que ha sido súper épico y súper largo. Súper en supervivencia. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!